El misionero Ángel Olarán lleva 20 años en el Tigray, una región muy atrasada del norte de Etiopía, lastrada por una profunda pobreza y castigada por las hambrunas. Su trabajo ha contribuido al logro de importantes avances en la sociedad local, mediante modestos pero numerosos programas de ayuda humanitaria. Aquí estamos rehabilitando el río. Con estas cañas el presupuesto es mínimo y los resultados son máximos. Proyectos minúsculos como plantar cañas en los márgenes de un río resultan muy eficaces para luchar contra la pobreza. Hace cuatro años que empezamos con la rehabilitación de los ríos teníamos un problema muy serio, la erosión, porque veíamos como cada año las lluvias se llevaban unos trozos tremendos de las huertas y para los campesinos también era muy serio porque se reducía en dos o tres metros la capacidad de producir, de plantar. Y entonces se nos ocurrió empezar con las cañas. Las cañas requieren una inversión mínima, unos conocimientos técnicos también mínimos y luego los resultados son máximos. Tenemos 180 mujeres a lo largo de un kilómetro y medio que trabajan todos los días, lo que supone que ya tienen un sueldo. Muchas de ellas tienen seis hijos, están solas en casa, no tienen pareja, marido, y los hijos tendrían que andar por la calle, no más seguro, buscándose la vida. Y gracias a esto, pues estas mujeres pueden trabajar, alimentan a los hijos. Cuando las cañas crezcan, pues se pueden hacer sillas, siempre se pueden hacer una especie de muebles con esta caña. Es algo nuevo, que aquí no existía esta caña. Para empezar con el proyecto tuvimos que traer las raíces de las cañas a 50 kilómetros de aquí. Ahora ya producimos nuestras propias raíces. Este padre blanco lleva años insistiendo en que para mejorar la vida de los campesinos es preciso cuidar de su medio ambiente. En una región de muy escasas lluvias resulta esencial el aprovechamiento sostenible de ríos y torrenteras, tanto para evitar los daños que causa el ímpetu del agua como para tratar de retenerla. Una de las prioridades de los campesinos de esta zona es la rehabilitación de los torrentes como este de aquí que ven, que tiene ya más de dos kilómetros de largo. Frena mucho el agua cada vez que viene, choca con uno de estos mini presas, por llamarlo de alguna forma. Como el agua filtra, luego la capa aceática sube y tienes todo el año pozos de agua a una profundidad de ocho metros. Eso quiere decir que durante todo el año la gente podrá regar los huertos estos y pueden tener tres cosechas al año. Con una cosecha no pueden alimentar a la familia, son raros los campesinos, que con una cosecha alimentar a la familia, con dos ya sería mejor y con tres pueden vender algo de lo que producen. Ángelo Laran, a quienes las gentes de Bucro llaman Abamelaku, que en lengua tigriña significa ángel de Dios, es uno de los centenares de misioneros españoles que aún trabajan en los rincones más empobrecidos. Una especie social que parece en extinción y cuyo esfuerzo silencioso ha paliado los efectos de una miseria en África desde mucho antes de que existieran las ONG. La pobreza yo creo que hay que tocarla, hay que olerla, hay que abrazarla, hay que sonreírla, porque ella te sonríe a ti. Unas personas que hayan leído sobre la pobreza, hayan visto que en las películas ocurren cosas de esas, pero que no la hayan abrazado, no la hayan besado, difícilmente podrán comprenderla. Ángelo Laran llegó en 1994 a la pequeña ciudad de Bucro para fundar una escuela de capacitación agraria, donde se han formado a cientos de jóvenes en distintos oficios, pero enseguida amplió su actividad con otros muchos proyectos de desarrollo humano para hacer frente a los problemas sociales de la comunidad. Y en colaboración con varias ONG españolas, emprendió programas de lucha contra la miseria, como atención a niños desnutridos, microcréditos para mujeres prostituidas, apoyos a pequeñas cooperativas, ayudas a ancianos y personas desvalidas, e incluso un plan de reforestación con 20.000 árboles que han reverdecido una zona árida. Cada noche, tras finalizar su larga jornada de trabajo, Aba Melacu acude a visitar a algunos beneficiarios de su programa más querido, los huérfanos, que permanecen en sus antiguos hogares, formando familias de niños y adultos, puestos al cuidado de sus vecinos y bajo la tutela del misionero vasco, que se hace cargo de todos sus gastos. Ahora de 14 o 15 años empezamos con los primeros huérfanos, una familia de cinco, y llegamos hasta los 1.300, 1.400 niños y niñas, que de alguna forma se acercaron a nosotros. Y la causa de la muerte de muchos de los padres que eran jóvenes al morir fue el SIDA. Y desde hace unos tres años los antirretrovirales son gratis, entonces ya no mueren los padres jóvenes y tal. Por eso cada año va disminuyendo el número de huérfanos. Y como cada año acaban unos 100 estudios, entonces cada año pues igual el número de huérfanos desciende en 100 o 200. Y ahora pues así hemos llegado, estamos ligando a tener 700 a los que nos hacemos cargo. De ellos unos 70 están en la universidad y otros 30 en escuelas profesionales. Después de cenar, todas las noches, o a la semana, cinco o seis días, vengo a visitar unas familias de estos niños, ¿no?